qué tal amigos su amigo chuchín los saluda un vídeo más para el canal después de más de un mes sin salir a pescar estoy aquí en uno de los lugares favoritos para pescar vamos a pescar las carpas traigo una masa nueva saben que siempre traigo cosas nuevas traigo una masa sabor a plátano ahorita la van a ver fácil para que todos aquellos que no pueden adquirir los ingredientes sea fácil y les resulte porque es una masa muy buena la he probado antes y funciona muy bien ahora se las voy a presentar para que ustedes las hagan no traigo mi equipo salí de trabajar muy rápido estoy trabajando muchísimo 14 y 16 horas diarias un mes así pero la próxima semana ya descanso ya ya no voy a trabajar tanto así que van a vamos a subir más vídeos este voy a hacer la masa rápido traigo un equipo nuevo para la pesca la carpa está la uso para el bagre pero pero no tuve tiempo de traer mi equipo todo no más traigo lo básico lo sencillo pescar carpas no necesitamos un equipo profesional como el que tengo no necesitamos eso sólo hacer las cosas bien la masa los amarres los anzuelos son muy importantes para la hora de pescar y nada vamos a vamos a empezar y este y a ver cómo nos va el montaje el montaje que uso ya lo conocen luego se los muestro más a detalle es para pescar en río este montaje es para pescar en ríos con un plomo con un plomo con un cebador plomeado con peso para que si hay corriente no se lo lleve el high rate que siempre uso eso es lo que estoy usando estoy usando línea fluorocarbono ahora de 20 libras luego les muestro más mi equipo vamos a empezar a hacer la masa porque ya es tarde sólo tengo dos horas dos horas de luz y tenemos que hacerlo rápido así que vamos a empezar vamos a empezar con la masa le voy a mostrar la masa una masa una masa nueva miren lo que vamos a usar no encontré avena y como les digo no tuve tiempo de pasar a la tienda ni nada vamos a empezar vamos a usar pan vamos a empezar vamos a usar pan traigo una poca de avena le voy a revolver para que se haga más consistente la masa es pan ustedes pueden utilizar cualquier tipo de pan yo voy a utilizar esto voy a utilizar este pan y lo vamos a hacer el sabor de plátano miren o bananas como le llamen ustedes es lo que vamos a utilizar hoy vamos a vaciar el pan no me dio tiempo ni de molerlo así que hay que molerlo y no este es el pan le vamos a revolver a avena traigo una poca de avena pero sabía que no me iba a alcanzar le revolvemos una poca de avena como siempre la harina esta harina la pueden conseguir en cualquier lugar también puede puede hacer de esta harina o de otra no importa esto no importa vamos a usar el plátano bien madurito vamos a molerlo este es el plátano miren vamos a ponerle otro me han preguntado cuánta cantidad de avena cuánta cantidad de maíz cuánta cantidad de lo que lleva yo no hago por medidas yo solo la voy haciendo y depende cómo vaya quedando la voy arreglando como ahorita quedó un poco ahogada así que la vamos a le vamos a poner una poquita de harina miren miren la masa quedó perfecta el olor que tiene el sabor que tiene es irresistible al sabor a plátano le vamos a añadir el elote la carnada que vamos a usar es elote para el anzuelo va a ir el elote vamos a usar el elote no le voy a echar el caldito voy a echar puro elote nada más con eso esto voy a usar de carnada quedó perfecta la masa perfecta miren con pan y como siempre la basura hay que llevárnoslas toda la basura ahí está y nos las guardamos y nos las llevamos voy a seguir vamos a poner el vamos a poner el el maíz en el anzuelo es muy fácil poner el maíz en el anzuelo ponemos unos 5 o 6 maíces elotes dependiendo el arreglo que traigan yo traigo uno para que le quepan 5 o 6 maíz en el anzuelo lo ponemos en el high reed a este le van a caber más ponemos otros dos va en el high reed ponemos el maíz y al final vamos a poner el stopper ustedes pueden usar un alambre una varita o lo que ustedes quieran un plastiquito y así miren ponemos el la masa en el cebador así y el high reed lo vamos a meter en el maíz en la masa sorry para que quede así vamos a hacer el primer lance mientras vamos a hacer el primer lance mientras preparo la otra caña y así está trabajando está trabajando mi caña allá ahí está la primera voy a arreglar la otra y seguimos señores está la primera la primera putera la primera la segunda la segunda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salió la primera. Un poco lento, pero aquí está. Aquí está la primera. Pequeñita, pero la masa con plátano funcionó. No, no me dejó mal otra vez, a liberarla. Vamos a seguir, a ver si tenemos otra estructura. Gracias. 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 Quedó. Estoy usando un equipo ultraliviano y cualquier pez que agarre se siente como si fuera un monstruo. miren las cañas que estoy usando que se doblan completamente equipo ultraliviano vamos a seguir tengo otra media hora solo han caído dos espero tener otras dos capturas y sería todo vamos a seguir ahi no vamos a seguir conci Kerida y luego me pude poner uno de los pienos Hoover gun por la privatización que tomamos un fresa en caso de pierna del polen y hay que haber olvidado que nada lo haces number uno él se tiene muy importante mas este lo comproyon, entonces moda los más oscciones. Es el precio que se paga por pescar con cañas ultralivianas. Se me escapó porque no tenía buen enganche. Pero ni modo, seguimos. Miren señores, pescando con este equipo ultraligero. Pareciera que fuera un monstruo, como se dobla la caña. Miren. Ya he perdido varias capturas pescando con este equipo. Pesca con el equipo ultraliviano. Pescando carpas. Esta la voy a sacar así. Aquí está amigos. Una más. Miren como viene esta carpa. Deforme. Aquí está la masa de plátano. El equipo ultraliviano, se han escapado varias carpas. Pero miren. Aquí está una más. Aquí la desatoro. Aquí está miren. La tercera carpita. No son grandes. Pero son carpas. Y siguen picando. Tengo otros 10 minutos más. Voy a liberarla. Y a ver si nos podemos traer otra. Aquí está. Vamos a ver si podemos agarrar otra antes de que oscurezca. Tengo 10-15 minutos más. Así que nada. Muchísimas gracias a todos por ver mi video. Ya somos 15 mil. Primero que nada. Gracias a Diosito. Por estos 15 mil amigos que tengo. Por estos 15 mil amigos que tengo. Y nada. No soy profesional. Empiezo. Y muestro lo poco que he aprendido. Y que me han enseñado. Así que espero y les funcione. Las lanchas no me dejaron hacer bien mi trabajo. Revolvían mucho el agua y no encontraban los peces en la carnada. Pero igual. Tuve un día regular. Así que. Muchísimas gracias por ver mis videos. Dios me los bendiga. Y nada. Vamos a seguir pescando. Vamos a seguir pescando. Gracias.